Serine y Sarkaya y Burak Deniz están en los papeles principales. Los fotogramas de la temporada 2 de Samaran sacudieron las redes sociales. La serie Samaran protagonizada por Burak Deniz, Serine y Sarkaya y Merk Ramazan Demir, se hizo un nombre desde el primer día de su emisión. También se habló mucho de las escenas de la actriz principal Serine y Sarkaya en la serie, que a algunos les gustaron y otros criticaron. ¿Cuándo es la temporada 2 de Samaran? La serie Samaran cuenta la historia de Sasu, un conferenciante. También publicó imágenes de la segunda temporada de la serie. Mientras los fanáticos de los actores elogiaron las fotos, algunos criticaron la serie. Sobre la serie se hicieron comentarios, dijeron que no les deshonraron lo suficiente en la primera temporada y rodaron la segunda temporada, hay una segunda temporada de esta serie. Es ridícula, terminéla, señor. Las imágenes de la nueva temporada se compartieron en la cuenta original de redes sociales de Netflix. La segunda temporada se estrenará el 8 de agosto. El amor de Burak Deniz y Vestem Suozdemir quedó documentado. Burak Deniz y Vestem Suozdemir, de quienes se rumorea que están enamorados, fueron vistos juntos en Katki la noche anterior. Los dos actores, que asistieron a la fiesta de cumpleaños de un amigo, abandonaron tarde el lugar. La pareja subió al mismo vehículo y dejó sin respuesta sus preguntas amorosas. Burak Deniz y Vestem Suozdemir fueron vistos íntimamente por primera vez en una fiesta en Bodrum Tupuku el año pasado, pero ninguno de los dos hizo declaraciones sobre su relación. Declaración de Burak Deniz de Vestem Suozdemir Primero tuvieron una relación y ahora la rompieron. Se afirmó que Vestem Suozdemir había iniciado un nuevo amor con Burak Deniz. La bella actriz hizo una nueva declaración sobre el curioso tema. La actriz Vestem Suozdemir y su colega Burak Deniz fueron vistos en una fiesta el año pasado y sus actitudes cercanas resultaron confusas. El dúo de actrices que asistió a una invitación de la marca en Bodrum mostró imágenes íntimas, manteniéndose inseparables durante toda la noche. Burak Deniz y Vestem Suozdemir, que bailaron durante horas, estuvieron entre los nombres más comentados de la organización. Se afirmó que el acercamiento entre ambos, que comenzó con una invitación, se convirtió en unión. Pasamos tiempo con Vestem Su. Burak Deniz, 33, hizo la siguiente declaración sobre las acusaciones de amor. Si realmente hay un cambio importante en mi vida, serás el primero en saberlo. Pasamos tiempo con muchos de mis amigos en muchos eventos. También pasamos tiempo con Vestem Su. La bella actriz no dio una respuesta clara a las preguntas sobre su relación y dijo, «No hablo de mi vida privada, cuando me ves de la mano de alguien, esa es mi relación. Un día me verás. En algún lugar y estas preguntas terminarán. No entiendo cómo sala esta noticia». Vestem Suozdemir, de 33 años, asistió recientemente a una invitación especial celebrada en Etiler el otro día. Charlando con los periodistas, la actriz hizo la siguiente declaración en respuesta a preguntas sobre su ruptura con Burak Deniz, con quien se decía que había tenido una historia de amor intermitente. No prefiero hablar de mi vida privada. Nos hicieron tener una relación y ahora nos separaron. Constantemente leo nuevas noticias sobre mi vida. Me pregunto que se escribirá en unas semanas. No soy alguien que hable de mi vida privada con nadie, no entiendo cómo sale esta noticia. La diferencia de edad genera reacciones. Los socios de la serie de televisión Burak Deniz y Subur Kuyazk. Nos enteramos de que ya se ha determinado la pareja de Burak Deniz, el actor principal de la serie de televisión Escherazade, que se transmitirá por ATV en la nueva temporada. Hubo una gran reacción ante la nueva asociación del dúo, que tienen 15 años de diferencia. Se ha anunciado en qué proyecto participará Burak Deniz, a quien hemos visto hasta ahora en muchos papeles diferentes, que ha estado en nuestras vidas durante mucho tiempo y que es un evento especial con su vida privada, su actuación y su carisma. Nueva temporada. Se anunció que Burak Deniz, a quien vimos por última vez con Andercel en la serie de televisión, Bambas Kaviri, interpretará el papel del comisionado Mayr en la nueva serie de ATV llamada Escherazade. Se preguntaba quién sería la nueva pareja de Burak Deniz, que se ha asociado con muchas actrices populares como Serine y Sarkaya, Alina Voz, Azalkaya. Recientemente supimos que la actriz que interpretará a Canfeza y tendrá una historia de amor imposible con el comisionado Mayr será su Burku Yad Koscun. El hecho de que su Burku Yad Koscun tenga 19 años y que ella y Burak Deniz tengan 15 años de diferencia ha perturbado mucho a los usuarios de las redes sociales. Compartido después del deporte. La pose en topless de Burak Deniz sacudió las redes sociales. Burak Deniz se hace un nombre con sus publicaciones en las redes sociales. El famoso nombre cuyo cada post es un evento, esta vez publicó una foto suya en topless después de hacer deporte. Esa publicación rápidamente recibió una lluvia de me gusta. El famoso nombre que llama la atención por su exitosa actuación y su belleza, también se hace un nombre con sus publicaciones en las redes sociales. Deniz, cuyas publicaciones causan revuelo, esta vez causó revuelo con una publicación que hizo después de hacer deporte. Comentarios cayeron. La foto en topless de Burak Deniz después del ejercicio, en la que escribió Kemplitid, llamó la atención en las redes sociales. Al guapo actor, se hicieron comentarios como se ve genial y músculos perfectos. Burak Deniz y Oikucarayel compartirán los papeles principales. El famoso actor Burak Deniz, que participó en muchos proyectos exitosos como Mezzecir, Bicimoiku, Maral y Van Baskaviri, ahora se prepara para presentarse ante el público con la película Umami Kainama Noctas, en la que compartirá el papel principal. Con Oikucarayel. Tema de la película, la película es una adaptación de la película Boiling Point, y Burak Deniz interpretará al personaje Sina. Oikucarayel aparecerá ante el público en el papel de Melis. La película se centra en la historia del jefe de cocina Andy Jones, que trabaja en un restaurante de lujo en Londres. En una noche ocupada, Andy tiene que lidiar con sus problemas personales mientras intenta lidiar con el equipo bajo estrés y presión. La película describe de manera realista el ambiente caótico de la cocina y las dificultades que experimenta Andy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.